¿Qué es la dieta equilibrada? Al final, más que una dieta equilibrada, lo que hay que hacer es que hay una suma de nutrientes correctos a lo largo del día. No hay ninguna dieta específica para ningún paciente. Al final es la combinación de una buena hidratación, un buen descanso, realizar actividad física y que, sobre todo, la calidad del alimento que se ingiera sea la correcta. Evitar procesados y evitar algún tratamiento incorrecto a lo largo de preparar los alimentos. Que tenga una mezcla de verduras, hortalizas, sobre todo, principalmente como fuente de nutriente. Priorizar el pescado sobre las carnes y luego decidir si queremos consumir lácteos o no. Al final, más que alguna diferencia en la dieta, es una diferencia en el gasto calórico. Una persona que realiza actividad física va a necesitar un mayor aporte de nutrientes, un mayor aporte de calorías que una persona sedentaria. Por lo cual, lo único que hay que hacer es aumentar el consumo de macro y micronutrientes. Hay una relación directa entre la calidad del sueño y la calidad nutricional. En el descanso, en las horas que dormimos, hay numeroles enzimas y hormonas que trabajan. Debo ser ejemplo de la lentina y la grelina. Son dos hormonas que se encargan de la saciedad. Una nos dice que tenemos apetito y la otra nos dice que ya no tenemos más hambre. Cuando hay un descanso irregular, al final el cuerpo no trabaja de la misma manera. En 2018 se ha renovado un estudio en el que se cogían a distintos grupos de población. Se le asignaba a unos dormir 5 horas y a otros dormir 8 horas, generando el mismo déficit calórico. Los resultados que se obtuvieron es que las personas que dormían 5 horas perdían un 30% más de masa muscular que las personas que dormían 8 horas, que por el contrario, perdían un 30% más de masa. Ahí tenemos la respuesta de que ese descanso va a influenciar en todo nuestro día y en toda nuestra alimentación. Más que solo para las comidas, influye en nuestro día a día. Que una persona no tenga un buen hábito, no tenga sus buenas horas de descanso, no tenga su alimentación en ciertos momentos del día en el que su cuerpo lo va a necesitar, al final va a repercutir en digestiones más pesadas, combustiones que pueden generar más gas y nos va a hacernos sentir más pesado y seguramente una peor absorción de nutrientes. Eso no significa que la hora marque que una digestión sea mejor o peor, sino el conjunto de ese hábito. Aunque es un mito muy extendido, no desayunar no tiene ninguna repercusión a nivel nutricional. A nivel nutricional influye el balance calórico del día. Si tú tienes que consumir 2.000 calorías, lo importante es que las consumas repartidas a lo largo del día y de buena calidad. Lo de que el desayuno es la comida más importante del día, por suerte, cada vez se está enseñando que no es así. Desayuna si quieres, no desayunes si no quieres. Lo que no tienes que hacer es desayunar un pollo. Sí, cada vez el gusto, el culto al cuerpo, el sentirnos mejor, el rendir más en la actividad física va en aumento, por lo cual la gente entiende que la alimentación es un factor muy importante. Aún no se ha dado cuenta de que es casi el factor más importante a la hora del rendimiento, para mí es el 70% de la mejora, pero sí que están siendo conscientes de que cuidarse, alimentarse, tener una buena carga de energía antes de dar una actividad física o realizar una buena digestión, les va a ayudar en su día a día. Más que jóvenes, toda la población, al final es debido al ritmo de vida estresante, debido al abuso de fast food, la gente lo que hace es comer alimentos de baja calidad. No nos tenemos que preocupar solo del conteo calórico, sino al final de la procedencia de esa caloría. La mayor preocupación que hay a nivel nutricional es el consumo de alimentos ultraprocesados, de congelados sin tener una buena abstención, una carencia bastante alta en el consumo de verduras, poco gusto por las frutas y sobre todo la prisa. La prisa diaria hace que precisamos abrir una bolsa y comer eso, que perder 10 minutos en preparar una comida de calidad. Hace poco sí que se ha dado a entender que la carne es mala, hay que leer entre líneas. La carne es un producto de muchísima calidad siempre y cuando se obtenga con una producción adecuada. Las dietas vegetarianas y las dietas veganas, si están de moda, se deben utilizar no por una moda, sino porque nutricionalmente es una fuente, es un tipo de dieta muy saludable, en el que el paciente, por mucho que se diga, no va a tener ninguna carencia, ninguna deficiencia, excepto en veganos estrictos un poco la vitamina 12, que es muy fácil de compensar. Eso nos indica que tengamos que hacernos todos vegetarianos por el tema de que la carne es mala. No, se puede consumir una o dos veces a la semana carne roja, como carne blanca, como pescados, como huevos, como productos procedentes de origen animal. Que por ética, por digestión o porque algo no la padezca, quiera darle salto a una alimentación más vegetal, no tiene que tener ningún miedo ni ningún problema. Pero la respuesta, si la carne es mala o hay que dejar de consumirla, mi respuesta con tres listas sería no. Mi experiencia es que al igual que una persona esté sana, debe acudir al médico, hacerse un chequeo, hacerse una pequeña revisión para ver cómo está, siempre está bien el tener un poquito más de información. La nutrición es una ciencia que avanza, avanza día tras día, se hacen estudios, se descubren nuevas cosas. Lo que se contaba hace 15 años, ahora no lo es. Por lo cual, no tenemos que tener un contacto directo, semanal, ni siquiera mensual, con un nutricionista si tenemos unos buenos hábitos nutricionales. Pero sí que sería recomendable que toda esa gente tuviese una reeducación nutricional. Véase como nutricionista, véase en una charla de nutrición, véase en un colegio, en unos talleres nutricionales, pero sí que esa persona que nos va a enseñar a comer, gana un papel importante, ya que todo el mundo come y a lo largo de las 24 horas del día estamos la mitad comiendo. Eso sería lo que ahora.